Con la entrega de premios por año de servicio que se llevó a cabo en el Salón Auditorium Monseñor Francisco Valdés, los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Osorno conmemoraron 153 años de existencia de este importante organismo de emergencia, que posee en sus filas a más de 500 integrantes entre hombres y mujeres. En la ocasión hubo entrega de premios para sus voluntarios y voluntarias que cumplieron entre los 5 y los 65 años de servicio en sus respectivas compañías, mientras que el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, hizo entrega de una medalla especial por 30 años de servicio prestados a la comunidad para bomberos de diversas unidades. Cerca de las 12 horas se inició el acto en el fronte de la Gobernación Provincial. Los participantes, voluntarios y cadetes recorrieron la calle O'Higgins al compás de la banda instrumental, lo que fue destacado por el presidente nacional de bomberos, Miguel Reyes. Realmente la ceremonia, como la que acostumbra realizar el Cuerpo de Bomberos, con mucha solemnidad, con gran brillo, y lo más importante en la formación de hoy día, hay cerca de 400 bomberos de los 500 que forman parte de él. Es una demostración de responsabilidad a sus integrantes y el compromiso que ellos tienen con la ciudad de Osorno. Mientras tanto, que el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, destacó la impecable ceremonia y el servicio voluntario de todos los vecinos de la comuna y la provincia que hacen de bomberos una gran institución. Como ya es tradicional, todos los años, bomberos se juntan para rendir una cuenta pública a la comunidad, y yo creo que es el momento justo también para que la comunidad reconozca el tremendo, tremendo aporte que hace bomberos, donde estuvo a la gente de la comuna de Osorno. Muy contentos, muy felices por estar acompañándolos, y sin lugar a dudas el mayor de los éxitos para ellos en esta noble labor que hacen día a día. Alcalde, el municipio asumió una responsabilidad con recursos del gobierno regional de ser el hito de una obra muy importante, que es el mejoramiento general de Puerto Eugenio. Bueno, sí, trabajamos en el proyecto, logramos tener el RS, estamos en este momento en la etapa de licitación, tengo entendido que en dos semanas más, mientras tú se está abriendo la licitación, tenemos varias empresas interesadas y que estaríamos adjudicando, y una vez que adjudiquemos vamos a comenzar a reparar, ¿cierto?, la cuarta, quinta compañía y el cuartel general. Yo creo que es una obra que, igual como lo estamos haciendo con el Hogar de Cristo, ¿cierto?, para las instituciones que hoy día son parte de la institucionalidad de Osorno, hay que apoyarlo con mucha fuerza. En total fueron 88 los voluntarios que recibieron premios por servicios, según lo destacó el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Osorno, quien además destacó el programa de modernización que sigue experimentando la institución. Uno es bombero hasta el final de sus días, y todo lo que uno puede colaborar y participar en su institución, indudablemente que no en la primera línea ya los voluntarios más antiguos, pero sí, de una u otra forma, somos parte de la comunidad y entregamos ese conocimiento y la experticia que hemos ido adquiriendo a través de los años para poder servirme en mejor forma a nuestra comunidad cuando las circunstancias sí lo ameritan. Entiendo que usted fue reconocida, ¿no? Sí, bueno, yo cumplí 60 años bombero, tengo 78 años de edad, y Dios mediante estamos hoy día y me quiero programar para muchos años más sirviendo a nuestra institución y a la comunidad. Luego se desarrolló el tradicional desfile de todas las compañías de bomberos de la ciudad al mando del primer comandante Marcelo Millar, que rindieron honores a las autoridades bajo los zones de la banda instrumental de la Municipalidad Osorno. Hubo la exhibición de carros reliquias, uno de los más importantes patrimonios de la institución, pero así también de las nuevas máquinas adquiridas recientemente.